...de investigación, platicamos precisamente ya con bastantes testigos del lugar, tenemos ya también ahí buenas líneas de investigación, esperemos que en los próximos días demos resultados y también ya tenemos fortalecido, hemos tenido comunicación con los médicos ahí del hospital, porque como sabemos cerró puertas, ya tuve comunicación en la mañana con ellos, garantizamos la seguridad ya de los médicos y de las personas que se encuentran laburando para no dejar sin ese servicio tan importante como es el servicio médico a esos municipios, sobre todo Gómez Farías y los municipios, algunos municipios sincubecinos ahí del área. ¿Según las...? ¿La preparación para el personal? Tenemos el personal ya desplegado, tenemos un estado de fuerza bastante nutrido ya en esa zona, tuvimos que mover de otros municipios, desafortunadamente, y ahí también la Secretaría de la Defensa Nacional nos apoyó y tenemos ya la presencia permanente, entonces vamos a estar haciendo recorridos de manera permanente en esos municipios, en esa área. ¿Cuántos elementos más de arena con los cariños? Tenemos solamente 20 elementos, tenemos 100 elementos patrullando la zona. Según los testimonios, ¿se confirma la versión de que el doctor habría sido levantado, entre comillas, para atender algún herido? Bueno, hay varias hipótesis, esperemos que esa fuera una de las... o que esa fuera la razón, este... y estamos esperando, ¿no? Ahorita no puedo dar a conocer la investigación porque puedo ahí perjudicarla, pero lo que sí les puedo decir es que tenemos ya bastante avance en este tema. Señor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.